Vamos muchachos, vamos, vamos, vamos. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Con el mismo orgullo del otro día. Con el principio del pino. Nosotros nos dejamos de ganar todos los campos de paría. Nosotros nos dejamos de mar en unos minutos, pero nos bajamos con orgullo, con garres, con paciencia. Vamos a hacer becas. ¡Vamos! Si bien sabíamos que iba a ser un resultado difícil de sacar, la verdad que Atlas es un equipo muy dinámico, con jóvenes, con una idea de juego de mucha velocidad. Y bueno, pues ahora sí que lo importante dentro de lo que cabe es que mantuvimos el cero y bueno, sacamos un punto importante que nos ayuda a seguir ahí en la pelea. Fíjate que la verdad es un punto que nos sirve muchísimo. Sumamos y quisiéramos haber sacado los tres puntos, pero como te digo, al final sumamos y eso es lo importante. No podemos pensar mucho en el partido de hoy, sino en el siguiente, que va a ser un buen partido y bueno, como te digo, que vienen cosas buenas y esperamos llegar juntos a repechaje y lograr grandes logros. No, estamos muy motivados, confiados de que podamos alcanzar la clasificación. Ahora quedan dos partidos muy importantes, ahora viene León y tenemos que sacar el resultado. Y bueno, no queda más que seguir trabajando para dar buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!